Muy buenas tardes a todos aquí los presentes por acompañarnos a los medios de comunicación. Estamos aquí en la Suprema Corte de Justicia por mencionar al ministro que llama a sus jueces a que colaboren a esas detenciones que están atoradas para seguir avanzando y detener y investigar a esos implicados en la desaparición forzada de nuestros 43 muchachos. Por eso estamos aquí los padres a 6 años más de que no tenemos nada de nuestros hijos. Hay mucha gente que se molesta porque viene uno a manifestarse a los edificios o porque volcamos calles, pero definitivamente les queremos decir que los padres y madres nunca dejaremos de luchar ni de exigir a nuestros 43 muchachos y miles más. De verdad, a 6 años el dolor, la rabia y la desesperanza y el coraje que tenemos como padres de no poder encontrar a nuestros muchachos, de caminar tanto y a ver tanta gente indicada que no se pueda detener. Siempre lo hemos señalado y aunque nos estemos muy repetitivos, que fueron policías de todas las corporaciones, los que se llevaron a nuestros muchachos y el ejército militar. Siempre lo señalaremos hasta que en verdad se investiguen a esas personas de dónde llevaron a nuestros hijos. Como madres y padres no perdemos la esperanza ni la fe de poder encontrar a nuestros hijos con vida. Mucha gente nos ha señalado que ya es mucho tiempo y que si todavía tenemos esperanza de que encontremos con vida a nuestros hijos, para nosotros sí, para nosotros como padres y madres, nunca vamos a dejar de buscar a nuestros hijos de vida. Sé que puede suceder otra cosa y lo aceptaré. Sé que empiezas a hacer buenas horas. Aparte, yo Guide MEDK pero tengaduras, que tengaduras de nuestra hunterietvenson y suegrado. Sé que estará pagando tú y dar esta vez que llegue vậy. Sé que tardamos ahorita, diré de qué estésorioso.